Música Muy contenta de haber tenido la oportunidad de celebrar el Día de la Ingeniería con todas estas jóvenes que ingresaron a través del Cupo de Equidad de Género en carreras donde menos del 50% tenía matrícula de mujeres. Me parece una oportunidad súper buena, demasiado agradable, no me lo esperaba ya que entrar por aquí a de Género a la universidad pensé que solo sería una admisión pero en realidad fue una circunstancia donde pudimos hablar, compartir, conocerla. Esta instancia es muy importante para darnos la oportunidad de entrar a la universidad, de conocer a todos los cargos que están dentro de la institución que elegí. Me siento privilegiada, me encantó escuchar la experiencia que trae cada una de ellas y lo contenta que están de haber ingresado a una institución como la nuestra. Música 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 Música